Ellos al punto, le atacamos en el punto, pero atacarles, ¿vale? No tengáis miedo A, ¿vale? Vale. Yo tengo miedo A, B. Yo voy a intentar. Y un focus, un focus directo. ¿Es Zenyatta o...? Voy a saltar... No, 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 estoy muy low de vida. Vale, digas. Vale, salto. Tres, dos, uno, voy. ¿Cómo es él? ¿Estoy con D.Va? D.Va, mida. D.Va, 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 D.Va sin mechao. Vale. ¿Hay un mono? Aquí hay un mono... ¡Están tembaire, ma ¿Me pongo Macri? Sí, sí, por favor, sí. Pues me tiro Vale Vale Le quedará un 30% de ulti, especulo, ¿vale? Diva no tiene mecha, eh Diva sin mecha, pero lo pilla ahora Lo va a sacar, sí ¿Vamos? Estoy llegando, estoy llegando No pasa nada, tranquilos Diva con mecha, eh Venga, let's go, chicos, vamos, focus ya Hay que salir rápido, cuidado Estoy con Genshi, Genshi, lo uno, tosh Lucio, muy low, muy low Estoy conmigo La Pharah No tengo matriz, no tengo matriz La Pharah, la Pharah detrás Qué buena, qué buena eso, muerta la Pharah Lucio, Lucio, Genshi en mí, Genshi en mí Me mata Vale, Pumu Cambia, cambia, vale Gasta la ulti y cambias, vale, Hooper Ponte un Reaper ¿Puedes? ¿O tienes, cuánto tienes ulti? Bueno, tendrías que haber dicho la ulti Tenía 60 y algo Vale, y cuando termines, Pumu, con la ulti Sácame, sácame ahora, sácame ahora Si puedes, empújame a la D.Va, ¿vale? Vamos a entrar todos con Reaper En piña, venga, let's go Deja aquí un escudo, ¿vale? Entrar, Pumu Lucio, tiene ulti Venga, vamos, let's go, let's go, let's go Lucio, tiene ulti Estoy en D.Va Healers, mono atrás Estoy en D.Va Tengo el mono Líos muertos Mono sin Francisco ¿Cuídos? Quiero ulti Tiro anual El Lucio 1 Vero, verse en punto yo, seguid posseando Tipos, punto, nos vemos en punto, chicos Punto, punto Punto, punto ¿Vale? Explícito, punto Mono, 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 mono Mono sin salvo Vale, vale, vale Portso Mono, 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 mono Falso, para en topo Far arriba, para arriba, gente Paras sin sentido, por favor Paralo Faralo Moira en nuestra Moira Muy low, muy low, Moira atrás Diva Vamos Diva, todos Diva, Diva Diva, Diva Va, leones Venga, vamos, let's go Tengo ulti, eh Vale, perfecto Ponte ahí arriba, ponte ahí arriba La tengo en 90, eh, no... Ay, enséñales más, no te jodes Comete eso, por Dios, comete eso Hostia, no lo había visto Está la Fara arriba, eh, y el Genji Fara muy tocada, eh Hay que entrar, chicos Diva tiene ulti, Diva tiene ulti, ojo Tengo ulti Todos muy tocados ¿Dónde vais? Va, seguid, seguid, seguid Lucio, 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 Lucio Estoy en Fara, pero... Fara, Fara, me entro, chicos, necesito yo Hay que ir al punto Todos punto, todos punto Pumbo, eh Estamos punto, estamos punto Pumbo Vale, está muerta, está muerta Cuidado, ulti Arriba, está arriba, está arriba, no toca Mono, 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 mono Mono sin salto Mono, mono, mono Mono se ha enfadado Cambiad, cambiad, cambiad Diva load Tengo un Diva Diva, Diva, Diva sin mecha Diva muerta, vale, perfecto Ve a darle a escupe, ve a darle a escupe Vamos, vamos, chicos, que podéis Sí, sí, sí Muy load Seguid Ah, no tengo Podéis seguir, podéis seguir, podéis seguir Podéis seguir Fara, uno, fara, uno Vamos, vamos Tienes que entrar, Hopper Es que no puedo... No llegamos Ah, está bien, está bien Sí No sé por qué me está dando tirones, tío Me está dando bajones No, 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 no es a ti, eh A mí también me está dando los bajones No, joder, macho Entro, entro, entro Vamos, están dando los bajones de FPS, eh Sí Sí Ah, vale Están dando pantallazos a mí Pero yo creo que es de la actualización Ya está, chicos, ya está perdido, eh Está perdido Es que es imposible dar nada Es de la actualización A mí, cuando entro en un bucle de disparos y de todo Se me para la pantalla Se me congera Sí, sí, sí Es muy breve, pero es muy molesto Sí, 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 sí Pero es que te da un parado justo cuando estás pegando A mí me está pasando Van a seguir Pharah probablemente Van a llevar Pharah Sí, sí, sí Pero es que no podemos llevar más cosas para contrarle No, no Así deberíamos ir Bueno, no es al lado Coge tú un Genji, Hooper Coge tú un Genji Vamos a probar con Genji Intentar, yo qué sé Intentar focusear la backlink y ya está Voy a ponerme la sincronización vertical A ver si Eso es peor, eh Sí No, porque se queda estable a 60 Y no me pega los drops No, pero te sube mucho el ping No Cuidado con Pharah 3, 2, 1 Nos ha saltado ya Nos ha saltado el mono, sí Lo he visto Estoy con Moira El Genji, el Genji detrás Cuidado El mono, salto He ganado hit, literal Por favor, Pharah En este mapa necesito que nadie me dais En este mapa necesito que me cubráis Vamos, vamos chicos Vamos, vamos, vamos Que son menos y vosotros más No tengo meca Lucio a uno No lo veo El mono, el mono, el mono, el mono Estoy con D-Vaya Tengo ulti casi Estoy con Genji ahora Lucio Genji a uno Genji muerto Está Lucio en... Punto todos, punto todos, punto todos Vamos D-Va, D-Va todos D-Va, D-Va no lo veo Vale D-Va a uno, D-Va a uno D-Va a esa meca Matad D-Va, matad D-Va La voy a mi La tengo meca El mono está conmigo atrás Ya, lo digo, está conmigo Chicos, estamos haciendo un descontrol completo de ultimates, eh Estamos... No sé qué estamos haciendo No... Hay que jugar más coordinados Hay que jugar más coordinados Pero no lo estamos haciendo nada Intentar matar la Pharah O sea Entrar cuando Pharah esté muerto Que no... Pharah tiene ulti ya, eh Sí Hay que entrar, venga, vamos Let's go Vale, voy a hacer opening con la ulti, eh Ah, podemos entrar, eh Podemos entrar No puedo entrar, tío La Pharah me está pokeando Que te cagas Todo el rato Yo... A mí me están... Ah, tengo que tirar ulti Y destruir los kudos ¿Cómo? El mono está lobo, eh ¿Estás tuneado? Está uno No puedo creer Muerto Entra con ulti, Hopper Entro, entro, entro Ah, nada La diva, la diva, la diva Es que tengo un full Esa, esa, esa Buah, han tirado ulti y no puedo No, me... Me huela ¿Lo matas? No, ahora No, se ha puesto en la roca Ganji sin deflect Hay que entrar Hay que entrar Tiro ulti Vamos, vamos, vamos Venji detrás Vamos, dos menos Ay, qué buena He tocado, he tocado Va, si hay es vuestro El punto, el punto, el punto, el punto, el punto, por favor Punto, punto, es vuestro, punto Es vuestro, eh Matad a ese mono, tío Va, un focus Vale, vale, está muy low, está muy low Un focus Están muertos Nada, lo tenemos, lo tenemos Hay que hacer focus así Cambia a soldier, eh Sí, por favor, sí Es que no puedo curarte del todo Ya, ya, lo veo Estoy cobrando Va, sal, salda y como sale Eh, ¿quién va a tener ulti? ¿El Luzi a lo mejor o algo así? Eh, D.Va va a tener ulti D.Va tiene ulti G.E.G.G.I. supongo que también Está jugando mucho La D.Va en punto, eh D.Va en punto, eh ¿Por la D.Va? Por la D.Va D.Va, D.Va No, no, no se muere nadie Es que estáis Han saltado dos o tres en mi y os vais a por una diva que está sola en la otra punta del punto eso no es así además cuando soy yo el único que puede encargarse de la fara directamente pero la verdad es que llegan a los días va a cura por el medio de la cura por el medio de la cura por el medio de la aguanta 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 para No estoy, no estoy. No estoy llegando. Estoy. ¿Se habéis entrado? Yo creo que llego, eh. No, no estoy. Si llegáis a contestar, pero no sé. Va bien. Está la fara ahí arriba, eh. Eso no aguanto útil. Es una fara de 3k, tío. No puede hacer lo que le da la gana. Aquí no debería de ir fara. Podemos, no sé. ¿Hacemos la mítica aquí o qué? Sí. Sí. Venga, chicos. Sí. Entras de Reinhard y... Voy a... Bueno, yo voy primero aquí para poner la scan. Abre el escudo. Te pongo a sal... Llegao. No tengo sil. Te vas a entrar, eh. No sé si tienes baño. ¿Y a pinear? Me llevo a Ripper? No tengo sil. No tengo sil. No tengo sil. No hay niña, no hay niña. Muerto a Jankrat. Vale, vale, vale. Vale, vale, sale. Podemos ir, eh. Podemos ir. Tío. Zarya está atrás, en punto. Zarya, Zarya todos. Vamos a puerta, ¿no? Sí, 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 para adelante Pero falta Pumo Vamos, vamos, tenemos que entrar Hecho ulti, vamos, venga, puseamos, va ¿Cómo vas de Graviton? Cuidado Me quedan 50 Tengo shield Vale Vale, pick Buena, buena Vale, ya está, ya está Que quería que era un poco de ulti ¿Qué ulti tenemos? Tengo shield El reaper detrás, tú, tú, un reaper detrás Vale, tranquila, tranquila Ya estoy yo con él, iros pa'lante, joder No perdáis la posición Entrad con ultis, no tenemos Tengo shield En cuanto lo veas Sí, sí, sí Renjar muy low Renjar muy low Oh, está muy low, sí Es uno más, es uno más Buena Han gastado ulti Perfecto Han gastado el shatter Lucio, vete por ellos, corre, corre Echaros un poquito pa' atrás Un poquito más defensivos, chicos Jankrat, ¿te puedes poner allí arriba, tío? En la torre Sí Allí, en la derecha ¿Sabes lo que te digo? Ah, pero ¿aquí dice? O arriba Sí Te pongo shield Aquí en la derecha Eso es, perfecto Cuidado, cuidado Me he pinedo, me he pinedo Muerto Qué buena Igual, da igual Es huipe, es huipe Pero aguantad a ver si Te pongo shield La tricera 1, no recall Están low, por ahí Muerto el tricera 1 Necesito heals Necesito heals Estoy curando todo lo que puedo La moira, la tricera Te pongo shield Moira 1, Moira 1 Zarya, 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 Zarya Zarya, Zarya, Zarya Buenísimo eso Va, seguimos, ¿eh? Te va el Lucio, te va el Lucio Me he hupeado, ¿eh? Lucio está atrás Lucio sigue atrás, ¿eh? Lucio en punto, Lucio en punto Lo tenéis, lo tenéis Lucio, Lucio, Lucio Y tricer en punto también Cuidado Dime Lucio muerto, va Sí, vale Entra Vale, no Buenísimo Bien, sí, sí, chicos Muy buena Me piro ¿Lol? Se lo he dicho bien claro a Wall, tío ¿De qué? Que como siguieras puniendo GR Me iba del entrenamiento ¿Por qué? ¿Lol? Pero... No sé Estará de broma, supongo, ¿no? ¿What? Estoy flipando ¿Qué cojo, eh? Yo creo que es que va a reiniciar Por las caídas o algo, tío Puedes creer Es la primera vez que pasa esto, ¿eh? Vaya tela Ah, aquí me ha puesto No sé